Me da mucho gusto estar con todos ustedes y reunido con el Cabildo para dar entrega de las 228 unidades que vienen a conformar la nueva estrategia de seguridad que planeó el municipio de Monterrey durante todo el año pasado. Significativamente el día de hoy estamos entregando patrullas, sin embargo se van a ir incrementando con herramientas o dispositivos que van a dar mayor efectividad a la labor de vigilancia, a la labor de auxilio que tienen que cumplir ambas corporaciones. Si ustedes ven las unidades que vamos a entregar el día de hoy, todas cuentan con cámaras externas, cámaras internas, traen ya preparación de unos dispositivos que le van a dar entrada a las herramientas tecnológicas que van a servir para un mejor despacho, para un mejor despliegue. Una serie de herramientas que servirán para hacer más efectiva esta vigilancia. Nosotros en Monterrey recibimos en la administración, al inicio de la administración, 30 unidades, bueno 29 para ser exactos, 29 unidades de policía para la vigilancia que le toca o le corresponde al municipio de Monterrey. Posteriormente pudimos, a base de esfuerzos, pudimos integrar cerca de otras 30 o 40 unidades aproximadamente para dar un total de 70 unidades que son las que tenemos ahorita en la calle y el día de hoy estamos desplegando 228 unidades, es decir, casi un 700% más de lo que recibimos, es lo que va a estar ya funcionando desde el día de hoy. Parte de la estrategia es que se doten de sistemas y mecanismos que nos ayuden para hacer una policía inteligente y cercana a la gente, pero también la imagen y la presencia es parte fundamental en la prevención de los delitos, en el trabajo cotidiano día a día de la policía para ser más efectivo. Tiene que ver con toda una planeación y una estrategia de efecto de producir mayor presencia en las calles que la presencia de la policía se sienta, se sienta fuerte, una policía como la que todos los regimontanos y las ciudades de Monterrey se merecen. Y posteriormente también comentarles que en estos meses subsecuentes estaremos presentando diversas herramientas tecnológicas que se van a ir adaptando a las unidades, que se van a ir adaptando con la finalidad de hacer una policía más eficiente y sobre todo inteligente y cercana a la gente. Muchas gracias y buenos días. Policía de Monterrey. Cercana e inteligente. A la altura de nuestra gran ciudad. Monterrey.